No hay antes ni después No hay relojes ni plazos Solo hoy Vivir así Sin ti tuve Cada instante Un encanto especial Las huellas del tiempo En la piel Tejiendo historias Que nos hacen crecer El mundo es como es Lo más hermoso es lo que nunca ves No es lo que tienes Es lo que vas Lo más simple Es lo que vale más El sol siempre saldrá Y la luna va a seguir enamorándonos Reinventando pasiones con su luz Entrégate a sentir Hay que creerse a intuir Sin dudar, sin cuestionar Acepta vivir Ven abre tu corazón Embárcate en otra aventura de amor Mira Muy dentro de ti Muy dentro de ti Te hace volver Volver a nacer Volver a crecer Volver a creer Volver a creer Fin de ti Lo más me Eduver